... He coincido en el Valencia en una etapa de una gente impresionante... ...porque era un vestuario que no había nunca, nunca, nunca... ...ningún problema con nadie... ...hemos tenido un vestuario que ha sido maravilloso... ...y gracias a todo eso salieron las cosas que salieron... ...porque tampoco éramos gente que no saliéramos por el montante... ...y gracias a eso pues hemos triunfo. Gracias a todos.